Una importante reunión que marcará el futuro de Deporte Santa Cruz se realizará este viernes a las 20 horas en la Municipalidad. En la oportunidad se dará a conocer en detalle el trabajo de creación de la Sociedad Anónima Deportiva en la que se convertirá el club, uno de los requisitos fundamentales exigido por la NFP para que el club pueda participar este año en la segunda división profesional, la cual está llevando a cabo el abogado santacruzano Yamil Etit. Queremos invitar a toda la ciudadanía porque el próximo viernes se le va a hacer una reunión abierta para todo el pueblo, para todos los participantes deportistas que quieren participar en la reunión del Club Deporte Santa Cruz, porque se va a llevar afecto ahí para darle a conocer, una reunión para dar a conocer a la gente y por parte del señor abogado, para que se enteren de cómo va la situación de la Sociedad Anónima, para que aprendan, sepan bien todos los pasos a seguir. Tras esta reunión comenzará el proceso de búsqueda de inversionistas, quienes serán los encargados de formar la mesa de la Sociedad Anónima que administre el futuro del club. Además se detallarán los avances en el cumplimiento del libro de cargos que exige la NFP, como la forma de recaudar el dinero necesario para participar en la segunda división, al igual que el plantel de profesionales que debe poseer la institución, como médicos, entrenadores y preparadores físicos, entre otros, y por esto es que se hará formalmente una invitación a los profesionales santacruzanos para que al igual como lo está haciendo actualmente el abogado, se pongan gratuitamente a disposición del club. Por eso es la importancia de esta reunión informativa que el presidente de Deporte Santa Cruz hace extensiva a toda la comunidad. Aprender a toda la ciudadanía, a toda la gente deportista, a los que quieran participar, a los accionistas, a los señores empresarios que quieran participar en el club para que formen la Sociedad Anónima, porque no se olvide que tuvimos 17 años en cuarta división y logramos el objetivo de llegar al club profesional. No desaprovechemos esa oportunidad de lograr lo que hicimos porque ellos mismos saben lo que nos costó llegar a esta instancia, entonces aprovechémosla y veamos qué podemos hacer para que el club se mantenga ahora en el fútbol profesional. Así que este viernes a las 20 horas, todos los simpatizantes de Deporte Santa Cruz deben ir a la ilustre municipalidad para conocer en detalle el trabajo que ha desarrollado el club en su retorno al fútbol profesional.